Las microalgas podrían ser el ingrediente principal de nuevos antibióticos. Es la premisa del proyecto de investigación No More Film, en el que participa la Universidad de Almería junto a ocho países. El objetivo del proyecto es encontrar nuevos antibióticos extraídos de microalgas marinas, también de microalgas encontradas en ríos, para combatir bacterias resistentes. El estudio también contempla que estos antibióticos combatan las películas que forman las bacterias en dispositivos e implantes como marcapasos o válvulas. El mal uso, abuso y la falta de investigación en desarrollar nuevos productos significa que nos encontramos con un problema muy serio de que no tenemos con qué combatir las que ya se han hecho resistentes. Unos investigadores cultivan microalgas, otros sacan los extractos y en Almería determinan por resonancia magnética qué compuestos tienen actividad antibacteriana. Una vez que nosotros hemos determinado cuál es el compuesto activo, ese compuesto es el que se puede usar para desarrollar nuevos fármacos, nuevos antibióticos. Para ello faltaría producirlo en grandes cantidades y probarlo primero en animales. La resistencia de las bacterias a los antibióticos se ha convertido en un grave problema. Al año, tanto en Estados Unidos como en Europa, se cifran unas 25.000 muertes las que causan las bacterias resistentes. Esta investigación pretende, con ingredientes naturales, poner fin a infecciones que hoy día son imposibles de combatir.